en los cuales ya se tiene una propuesta de cada uno de ellos suman en total 69 millones de pesos la propuesta que nos hace Cuauhtémoc y 72 millones que ya tenía el presupuesto de pesca andas alrededor de los 141 millones de pesos yo me quedo un poquito arriba y traigo una propuesta que voy a subir al pleno de 180 millones de pesos y sobre eso hay que trabajar sobre eso hay que trabajar aquí está 180 millones de pesos y esto quiero decirles que lo hago con una ocurrencia lo hago en función de un estudio precisamente detallado de donde lo podemos conseguir el resto y sobre todo más o menos los rubros que hemos venido platicando con Mario, con Chico y con otros compañeros que hoy lo comenta Cuauhtémoc y eso nos ha servido para darnos cuenta hacia donde hay que enfocar los recursos pero finalmente ustedes son los que nos van a decir ya lo plasmaron aquí se lo vamos a decir así con mucha seguridad y con mucha precisión al secretario de pesca y de ahí no hay que bajarnos y hay que pelear que ese presupuesto sea reconocido por la Secretaría de Pesca y por el Ejecutivo para poder tener condiciones de entrarle al nuevo esquema federal que viene porque a lo que yo he platicado con algunos incluso con Raúl pues vienen condiciones favorables para los pescadores y creo que también el Estado tiene que prepararse para eso para contribuir porque si no entonces ¿cómo le entras como Estado? si no estás preparado y de nada nos va a servir los recursos van a ir a los Estados donde sí estén preparados donde le metan por ejemplo el programa de motores y el Estado que le mete y se lo agarra ese es el sentido en el cual yo me baseo para poder hacer esa propuesta de 180 millones de pesos para el próximo año y ya con el reconocimiento de ustedes sobre estos rubros pues por ahí caminamos ya en el trayecto de aquí a que empecemos con los diálogos que van a ser muy intensos muy rápidos no nos van a llevar más de una semana en que concretemos esta propuesta ya veremos si nos alcanza para otra cosa para los seguros para no sé alguna otra actividad pero fundamentalmente estas cuatro ¿el gobernador hizo un compromiso que sí? el gobernador hizo un compromiso en formar la Secretaría de Pesca y ahora nacido el plebe pues hay que alimentarlo echó a andar la Secretaría de Pesca y la echó a andar desde el punto de vista con poco presupuesto o sea, 92 millones